La verdad que gracias a Dios se logró un objetivo que buscábamos ya días desde el torneo anterior y hoy se ha dado a base a todo el trabajo, todo el sacrificio, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido y creo que la afición más que todo, todo el pueblo de Aguascalientes también se merece que Necalce esté en primera y esto es a base de puro trabajo y de la bendición de Dios para todos. Todos los que están en la familia de Necalce. La verdad que Morel le juega muy bien, incluso ayer en la final de la Copa se jugó a penales, creo que es un equipo que viene jugando muy bien y nosotros siempre tenemos la presión, siempre queremos ganar, siempre queremos que Necalce esté mejor y que a la vez todas las personas que nos vayan a ver, que pagan su boleto, que nos apoyan, pues darles una alegría, saber que a veces personas con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, compran su ticket por ir a verlos y creo que la única manera de nosotros darle una alegría es dándole un buen resultado y después nosotros ser profesionales. No, creo que la afición de nosotros no hay que reprocharle nada, además que darle gracias por apoyarnos, este es un camino duro, siempre estuvieron apoyándonos y por medio de ellos también hemos logrado todo esto que hoy Necalce tiene, la verdad que el torneo pasado nos fue bien y hicimos un gran torneo, este no ha sido como uno quería, pero siempre han estado y esperemos que sigan estando, que eso a nosotros nos alegra y la verdad que nos hace sentir muy bien. La verdad que no, creo que va a ser más complicado, nosotros sabemos de la situación cuando te juegas un descenso, nosotros estábamos jugándolo y entregas todo, no importa, creo que en el descenso no hay cansancio, no hay nada y cuando está en juego una categoría lo que más quiere es salvarlo lo más pronto y se vuelve un rival más peligroso, nosotros no pensar en cómo llegan ellos, sino que cómo llegamos nosotros, que los que el profe decide al once que haga las cosas bien y que pueda ser un equipo como ha sido Necalce en todo el torneo.